Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es los duques de Sussex. Así es mis estrellas, Meghan Markle ha dicho es muy agradable estar de vuelta en el Reino Unido, esto en su primer discurso en Gran Bretaña desde el Mexit hace más de dos años, mientras hablaba efusivamente sobre el príncipe Harry y el impacto que tuvo en su vida el convertirse en madre de Archie. La duquesa de Sussex hizo los comentarios este lunes por la noche mientras se dirigía a la multitud de 2.000 personas en la cumbre One Young World en Bridgewater Hall en Manchester, mientras su esposo la miraba sonriente. Esto sucede pocos días después de su controvertida entrevista con la revista The Cut, en la que dijo que se necesita mucho esfuerzo para perdonar, e insinuó que puede decir cualquier cosa, en lo que algunos vieron como una amenaza apenas velada para la familia real. También dijo que, solo por existir, ella y Harry estaban trastornando la dinámica de la jerarquía antes de renunciar como miembros de la realeza en 2020. Pero su discurso de este día lunes por la noche no tenía ningún mensaje oculto para nadie ni ninguna amenaza velada, simplemente mencionó que estaba emocionada de que Harry pudiera unirse a ella este año, ya que la organización era una parte integral de su vida antes de conocerlo, y que ahora era un privilegio reencontrarse con él a su lado y en suelo británico. La duquesa habló sobre cómo su vida había cambiado drásticamente en el año 2019, y que su visión del mundo se había expandido exponencialmente después de ver la comunidad global a través de los ojos de mi hijo. Y agregó, y yo me preguntaba qué es este mundo que él vendría a adoptar y qué podemos hacer, qué puedo hacer yo para mejorarlo. Le dijo a la audiencia, compuesta por jóvenes delegados de más de 190 países, que ellos son el futuro, pero también el presente, impulsando el cambio positivo y necesario que se necesita en todo el mundo. La duquesa lució una figura elegante con pantalones de color rojo brillante, con una blusa de manga larga a juego, y una cola de caballo peinada hacia atrás. Mientras que Harry se puso un traje oscuro, una camisa de cuello blanco y una corbata azul marino. La pareja había viajado en tren desde Londres unas horas antes de llegar al lugar a bordo de un vehículo BMW 4x4 desde el cercano hotel Kimpton, e hicieron una salida rápida, partiendo casi inmediatamente después del discurso de Meghan y una rápida ronda de selfies. Fueron vistos tomando el tren a casa desde la estación Manchester Piccadilly, antes de que aparentemente regresen a Frogmore Cottage en Windsor, antes de su próxima parada en un evento de Invictus Game que llevará un conteo de un año a partir de la fecha en Dusseldorf. Meghan Markle complementó su conjunto rojo brillante de Valentino y calzado de acuatsura de modelo Panther con aretes dorados. Meghan se balanceaba al ritmo de la música e incluso aplaudía. Entre los temas musicales interpretados durante el evento estaban Dancing in the Streets y Respect. La exestrella de Suits es consejera de esta organización y la cumbre reúne a más de 2.000 líderes jóvenes de más de 190 países. Meghan habló de cómo se unió a la organización One Young World como consejera en 2014 y se describió a sí misma como joven, ambiciosa y defensora de cosas en las que creía profundamente. Pero la duquesa dijo que estaba llena de dudas, calificándose a sí misma como la chica de Suits. Ella agregó, estaba rodeada de líderes mundiales, humanitarios, primeros ministros y activistas por los que tenía un respeto y una admiración tan profundos y duraderos y me pidieron que tomar asiento en la mesa. Dijo que se sintió abrumada por la experiencia y guardó su tarjeta de lugar que tenía su nombre impreso como prueba de que yo estuve ahí y que pertenecía. La pareja se colocó en el centro del escenario para la ceremonia de ondear la bandera, con Sir Bob Geldof y el alcalde de Manchester, Andy Burnham, sentados a su derecha. Al inicio del día, Harry y Meghan habían sido fotografiados el lunes entrando por una entrada lateral de London, Houston, mientras tomaban el tren hacia Manchester, Piccadilly. El duque y la duquesa de Sussex fueron conducidos las 27 millas desde su base en el Reino Unido, en Frogmore Cottage, en Windsor, hasta Houston, a bordo de una camioneta Range Rover eléctrica híbrida. Un viaje que duró aproximadamente una hora antes de caminar hasta la estación de tren. Sussex estaban acompañados por dos guardaespaldas y seguidos por otro vehículo Range Rover, mientras eran conducidos fuera de los terrenos del castillo de Windsor. Hoy se supo que el príncipe William no tiene planes de ver a su hermano menor, el príncipe Harry, hasta que el Royal, con sede en California, publique sus memorias este invierno, a pesar de que actualmente los Sussex se encuentran a una distancia de unos cientos de metros en línea recta en Windsor. Se dice que William y su esposa Kate evitan el contacto con el duque y la duquesa de Sussex hasta que sepan lo que la pareja planea revelar en su documental de Netflix y el próximo libro de Harry. En relación a los Sussex, la biógrafa real Angela Levin dijo al diario The Sun, han perdido la oportunidad de que se confíe en ellos, ya que es probable que graben cualquier conversación y la usen en su contra. Levin alegó que William no tiene fe en que Harry no repita lo que hable con él. La escritora dijo que la vacilación de William para interactuar con los Sussex es culpa de ellos por exagerar enormemente y ser groseros. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. Y el Set. leí a abierto. au Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.